¡Suscríbete al canal! 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 En mucho lugar mueren los sueños, encariándonos a todos en la realidad. La monoguña mi corazón destruyó, aún siendo la angustia de haber perdido el rumbo. Yo he perdido tu tema, lleno de fallas, donde se ve mejor, ¿a quién más caña? Si ves, han sonrisas y legendas, doy busca. Si ves, han sonrisas y legendas, doy busca. Por favor, díame, dile que la estoy buscando, que la estoy buscando. La monoguña mi corazón destruyó, aún siendo la angustia de haber perdido el rumbo. Hay un joven tirado en el piso, hay un hombre mirando a su hijo. Hay una madre que llora desolada, y un informado que no dice nada. ¡Otro! ¡Cuándo vas para la vuelta! ¡Me sorprenden en sus retos! ¡Cuándo vas para la vuelta! ¡Cuándo vas para la puerta! ¡Cuándo vas para la guerra! ¡Cuándo vas para la fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.